Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6824 para este lunes 11 de abril. Supervisa nuestro sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores atentos, 4, 7, 5, 4, verifiquemos, 4, 7, 5, 4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega a Samán de la Suerte, feliz día.